Salmos capítulo 11 versículo 4 y 5 dice Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece. Gracias por ver el video.